Nosotros podemos tratar de hacer lo que sea, pero si no tenemos la colaboración y el empuje de las autoridades municipales, creo que no vamos a ir muy lejos. Esta federación pretende unificar a los colectivos que trabajan por la defensa de los animales y su bienestar. El alcalde de Mijas, Ángel Nozal, acudió a este encuentro y aprovechó la ocasión para ofrecerle el apoyo institucional del consistorio a este incipiente organismo. Sería ideal que esta federación consiguiera aunar de una vez por todas todos estos esfuerzos que ya duran 30 y 40 años, algunas personas llevan 30 y 40 años en esto. Esperemos que lo consigáis, apoyo municipal por parte de Mijas, tenéis un ayuntamiento amigo, receptivo. Nozal avanzó la intención del ayuntamiento de crear un refugio de animales en la cantera del barrio. Cuatro años de luchas con la burocracia, pero es de todo el programa que yo tenía de cuatro años, curiosamente y dolorosamente para mí, es lo único que no he cumplido. Así que me quedan cuatro meses para cumplirlo y voy a por ello. La reunión coincidió ayer con la celebración del quinto día de las mascotas de Mijas, organizado por Hecho en Mijas. El responsable municipal de este área, Manuel Navarro, recordó que se trata de un espacio para dar a conocer a las asociaciones y fomentar la adopción de animales abandonados. Vamos intercalando porque también hemos hecho el pasado, sí, el pasado fue dedicado a Platero y yo, que también nos enseña muchas cosas, pero este concretamente hemos dicho, se busca hogar y queremos potenciar y fomentar, sobre todo que quien quiera incorporar una mascota dentro de su entorno familiar, como parte de su familia, pues que adopte. La abogada experta en derecho animal y promotora de la iniciativa, Rosario Monter, explicó que estas reuniones tienen como objetivo exponer los estatutos y sentar las bases de un trabajo común para erradicar el maltrato, fomentando la responsabilidad de tener un animal de compañía. Las penas de maltrato animal están siendo irrisorias, las multas ya ni te cuento. Ahora el Código Penal se está tramitando parlamentariamente una reforma, que no avanzamos mucho, pero eso sí, se ha conseguido, si esto sale adelante, que el maltratador no vuelva a tener la tenencia del animal, que es fundamental.